Hola amigos en actividad, en la MLS Jefferson Zavarino marcó así su segundo gol en la temporada con el Real Salt Lake que cayó 2 a 1 ante Dallas, el Zuliano jugó todo el partido luego del encuentro dijo esto sobre la Finotinto, la sede del primer partido por eliminatorias en Maturín y declaró que su sueño es jugar con la selección en Maracaibo Si por supuesto muy buena, esperemos ya llegará el momento de estar en la selección estoy preparándome de la mejor manera aquí en el equipo para poder estar ahí y bueno seguro que también todos mis compañeros estarán felices de que Maturín va a ser la sede de nuestra selección Si, si, por supuesto es uno de mis sueños jugar con la selección en Maracaibo y bueno espero en algún momento confiando en Dios que se dé Miguel Navarro jugó completo y dio su primera asistencia con el Chicago Fire que empató a 2 contra el Fila de Elfiónión de José Brujo Martínez que jugó todo el partido pegando este balón en el poste Cristian Cáceres Jr. jugó todo el partido con el New York Red Bulls que empató a 1 contra Houston Dynamo Wickelman Carmona entró en la segunda parte El Portland Timbers del técnico Giovanni Savarese gol y a 4-1 al Seattle Sounders segunda victoria en 8 partidos del técnico venezolano En el inicio del brasileiro John Chancellor jugó todo el partido con Curitiba que fue goleado 3-0 ante Flamengo Jefferson Soteldo en su regreso a las canchas entró al 29 al 83 fue amonestado por protestar al cuarto árbitro y por esta falta al 88 se fue expulsado por doble amonestación con Santos que perdió 1-0 contra Gremio En la liga argentina Salomón Rondo no ingresó con River Plate que ganó 0-1 a Newbles En la liga colombiana Luis Cariaco González jugó 86 minutos y con esta asistencia le dio el triunfo al Junior de Barranquilla 0-1 contra Deportes Tolima En la serie A Tomás Rincon jugó completo con Sam Doria que empató a 1 contra Leche están a 10 puntos de salir del descenso En la serie B Ernesto Torregrosa acumula 353 minutos con el Pisa sin marcar que cayó 2-1 ante Ternana el ítalo venezolano jugó 57 minutos En la liga ucraniana Kevin Kelsey se ganó la titular con el Shakhtar Donetsk que ganó 2-0 el delantero que viene de marcar gol jugó 71 minutos En la tercera división española Miku Fedor luego de estar lesionado volvió a jugar entrando al 75 con Intercity que empató a 2 En la cuarta división Geriel de Santis continúa marcando goles en la reserva del Cartagena ahora hizo este golazo de tiro libre En la liga fútbol con este gol de Jackson Rivas al 88 Deportivo Lacoya gana 1-0 a Langostura Carabobo y Rayo Zuliano empataron sin goles En el estadio olímpico de la UCB el Caracafo del club empató a 1 contra Mineros de Guayana Saúl Guarirapa marcó a los 35 segundos para su sexto gol en la temporada pero Brian Alcocer empató al 36 El Mineros de Guayana hizo oficia a la salida del entrenador Tony Franco Jesús Alonso Cabello asume como interino El portugués ha ganado 2-0 a la UCB Así está la tabla de posiciones con Porto Cabello líder con 28 puntos Segundo Deportivo Tachira con 17 Tercero Caracafo del club empatado con 15 Con Deportivo La Guaira y Monagas Llegamos a la parte final del video Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo En la próxima nos reencontramos con más información ¡Gracias!